Quisiera sinceramente, quisiera morir, sonrierte, quisiera... Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos Ciencio, la última canción Dios mío, desde ya les aviso que lo voy a tener que frenar Es un poco extraño decir esto, pero... Ciencio se separa Esto va a doler chicos Es que o sea, ya se me está formando la derivas, ni bien... 16 segundos, 15, ¿no loco? Qué feo escuchar esto, ¿no? Es muy triste, porque lo mismo pasó con... Con One Direction, con CD9, es que... Tío, ¿por qué? ¿Por qué terminan? No, y Suba te van a ir mostrando, no, 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 Cris Este video va a doler Y es que sí, que cuando a una persona le encanta un grupo Esas personas que están dentro del grupo también es como que... Lo que ellos sienten, uno lo siente, ¿no? Es muy loco, pero... Nada, se vive así Es algo inexplicable El beat, por favor No, y encima ahí todo es con la guitarrita No, no, por favor Creo que en este video tendría que estar Joel, ¿no? Pero, bueno Como es la última canción No, chicos, no, no pueden hacer un video así, por favor No voy a llorar No hay peor despedida Como la que no planeamos No, no hay mejor... No, no... Es que esta despedida no la planeamos Tal cual Todo termina Nada Todo tiene un final, ¿no? Como dice la canción Doin Que creo que cuando uno ya termina con ese contrato que firmó Como que después uno quiere hacer lo que quiere Y... No A uno sigue su camino, ¿no? Pero es triste Por favor, no me pides que me quede Porque ya no hablamos Y a tú y yo no hablamos Ciencio Duele demasiado, pero... También hay que ponerse en el lugar de ellos Pero ustedes también pónganse en el lugar nuestro O sea De repente, así de la nada Chao, nos vamos Y... Por más que lo hayan hablado Duele también, loco Somos humanos Claro que sí Chicos Perdón Es que por el copy no lo puedo escuchar Directo Eh... ¿Qué pasaba que es este tema? No voy a llorar Pero que también te hacen un tema así Con esa melodía, con ese beat Como para no llorar, ¿no? Wow, qué loco para las chicas Que se vean en este video, ¿no? Justo en la última canción El último tema de ellos Eh... Una locura Chicos, haberlos conocido Ha sido un placer enorme Eh... Con algo único, ¿no? Eh... A mí en particular El que más me hacía reír Era Chris Así que Perdón, chicas Pero Nada, lo tengo que decir Amamos a Chris Lo amo No, 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 no No, no, no Sandy No No esperaba O sea, veníamos re tranqui Y de repente Rebétan lento encima Esos que no se bailan hace tiempo No, man No No No, no me digas que nombro todas las canciones Qué lindo Qué lindo, o sea Muy buena idea Que hayan Eh... Colocado Algunos de sus temas Eh... Me encanta Ay, no Pero Duele, duele Chicas Eh... Necesito una banda Que no se separe Este estribillo Te parte al medio, man O sea No, mira lo que son Por favor Qué locura Todo lo que Lo que han vivido Todos estos años Y va a quedar marcado De por vida Como unos recuerdos Increíbles Es que chicos Desde el momento Que estuvieron ahí En el programa Es como que Reconquistaron El mundo Y por favor La última canción Debe superar Más de un millón Qué hermoso que es Por favor Hemos visto cada color De Sabdi En su pelo Por favor Mirá, mirá, mirá No, no, chicos Esas sonrisas Tan increíbles Altas ganas De llorar, man Yo creo que Hiciste tema Lo escucho de corrida O sí, lloro Chán Chán Stop Stop Cien ciovers Es una broma No, ojalá Ya quisiera Tenerte en cada Primavera No, 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 no Ahí como Ok, chicas Hasta acá Hemos llegado Colgamos Lo hemos dado todo Un beat Realmente Eligieron un beat Totalmente Increíble Muy melancólico Muy para llorar Muy sentimental Se pasaron Bueno, ahí están Encantando otras canciones No me vengan con Que es la última Canción Ok No sé lo que será De su vida A partir de ahora Pero les decimos Lo mejor A los cuatro A los cinco Nada Me super encantó Chicos Realmente Cien ciovers Deben estar Muy contentas Muy orgullosas De De haber estado En cada uno De sus conciertos En haber formado Un grupo tan increíble Tan hermoso Literal No tengo palabras Me super encantó Ahí como Iba mostrando Cada Cada Cosas que iban No voy a llorar Cada cosa que iban Viviendo Wow Es increíble Un videazo Literal Una letra Espectacular Nada Gracias Cien ciovers Por todo Y gracias Cien cio También Nada Por haber estado Ahí siempre Por sus temas Tan increíbles Que Que nos hacían llorar Que nos hacían bailar Que nos hacían recordar Millones de cosas Posta Cien cio Creo que Marcó un antes Y un después En cada uno No sé chicos Yo amo a cien cio No no Soy tan Fan Pero si soy Ahí Apenas fan No tengo más nada Que decir Nada Chris Te amo Ojalá veas este Este video Pero no creo No tengo más nada Que decir chicos Me encantó No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Chau 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 Chau